Crecemos, nos cuentan un momento y nos vamos a dormir. Soñamos con cosas que vemos en televisión o en las películas. Crecemos un poco más y nos damos cuenta que las cosas cambian un poco. Llegamos a casa, observamos por la ventana y ahí está. Ese que nunca me dejó de acompañar a lo largo del camino. Nos vamos a la cama imaginando un futuro que nos gustaría tener. Despertamos y ya tenemos que pensar en qué vamos a hacer para lograr eso que queremos. Porque el tiempo, el tiempo se acaba. Trabajamos, estudiamos, incluso llegamos a ser ambas a la vez, pero ¿en qué momento nos detenemos un poco? Y pensamos en nosotros. Nos pasamos la vida persiguiendo estrellas, pero ¿en qué momento te detienes a pensar? ¿En realidad soy feliz? ¿Hago esto porque es lo que quiero o simplemente es lo que creo correcto? Todos tenemos dudas. Unas más difíciles de responder que otras, claro. Pero con el paso del tiempo, todas son respondidas. Sabes, creo que eso es lo interesante de la vida. Que nunca sabes lo que en realidad quieres exactamente, porque son tantas cosas las que nos gustaría hacer, las que nos gustaría alcanzar que a veces no podemos con todas, o simplemente no sabemos cómo alcanzarlas todas. Pero con el paso del tiempo, es que todo es posible, si tienes el coraje de luchar por ello. Porque como una vez me dijo mi papá, tómate tu tiempo, si ese es tu destino en realidad, llegarás a él. Porque no hay día que no se cumpla, no hay fecha que no llegue, y no hay meta que sea inalcanzable. Porque al final del día, hasta el sol tiene que descansar, ¿no? Descansa, siéntate un momento, aún te queda un largo camino por recorrer, muchas estrellas que alcanzar, porque tenemos que aprender a descansar y no a rendirnos. Tenemos que conseguir lo que queremos, porque si no, ¿cuál es el sentido de la vida? Sigue tus sueños, porque si dejas de soñar, también dejas de vivir, porque el éxito ya es tuyo, solo estás yendo por él. Cree en ti, por favor, aunque ese rayo de sol se vea muy lejos, ahí sigue esperando a que llegues a él. Solo, por favor, no te rindas, porque yo sí creo en ti, y sé que lo vas a lograr. Te quiero, échale ganas a la vida. Un interesante mensaje de lucha, de sacrificio, de esfuerzo. Logra tus sueños, pelea por ellos. Podemos hacerlo, podemos lograrlo. Recuerda que es importante siempre esforzarse al máximo para poder alcanzar estos objetivos. Muy bien, chicos, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que nos habla acerca del sistema financiero en el Perú. Pero vamos a ir viendo hoy día, vamos a ver diferentes tipos de videos. El primer video es un video ilustrativo que nos habla acerca de cómo, en qué consiste el sistema financiero. Ya, así que vamos a ver este videíto importante. Saludos. En esta ocasión vengo con un tema muy importante, sobre todo si estudias alguna carrera relacionada a la economía o al derecho. Me refiero al sistema financiero. En específico, hoy te presentaré un breve resumen de todo lo relacionado al sistema financiero peruano. Espero de todo corazón que disfrute el video. En resumen, el sistema financiero es el sistema que permite que se lleven a cabo el ahorro y los préstamos a través de diferentes instituciones. Para hacerlo de forma simple, diremos que está conformado por agentes deficitarios, es decir, los que necesitan dinero, por agentes superhabitarios, es decir, los que tienen dinero de sobra y por lo tanto pueden ahorrar, y por último, por los intermediarios financieros, que son los que trasladarán el dinero de un lado a otro, evaluando al deudor para que no afecte el ingreso de los ahorristas. Los intermediarios, precisamente, son los que impulsarán este sistema. A continuación, explicaré cada una de las instituciones que lo componen. Como lo expliqué hace un momento, la intermediación financiera es la que permite trasladar los recursos financieros de los agentes económicos, pero esto se puede dar de dos formas, directa o indirectamente. En la intermediación directa, el riesgo de la inversión es asumida por el ahorrista. Es él quien analizará la situación de la gente que necesita dinero y decidirá si es una buena idea prestarle o no. El intermediario es el mercado de valores y está supervisada por la superintendencia del mercado de valores. En ese sentido, el mercado de valores es la empresa que facilitará la negociación de acciones, letras o bonos. Aquí tendremos a los que se conocen como accionistas, quienes son los que recibirán las ganancias de las instituciones en las que invierten, o en caso contrario, son los que saldrán perjudicados si esas instituciones fracasan. En la intermediación indirecta, por otro lado, el riesgo de la inversión es asumida por el intermediario. Él analizará al deudor y protegerá el dinero del ahorrista. Entre los intermediarios se encuentran las empresas financieras, microfinancieras, los administradores de fondos de pensiones y principalmente los bancos. Ellos estarán supervisados por la superintendencia de bancos y seguros. En ese sentido, los bancos tienen una gran importancia en todo este proceso, ya que a través de la administración que hacen del dinero de sus ahorristas y del otorgamiento de créditos, impulsarán la economía. De esta forma, tenemos tres tipos de bancos. Los privados, que son los que otorgan créditos y reciben depósitos básicamente. El Banco de la Nación, que recauda rentas y tributos, además de llegar a lugares donde la banca privada no llega, con el mismo fin de recibir depósitos y otorgar créditos. Y por último, se encuentra el Banco Central de Reserva, que es el que preserva la estabilidad de nuestra economía, regulando el valor de nuestra moneda, administrando nuestras reservas, emitiendo dinero y obligando a los bancos privados a mantener el encaje legal, que es la reserva que todo banco privado debe tener en caso de cualquier problema económico que surja en su institución. Bien, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado el video. Y si es así, pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. Soy Enlíptalobe y hasta la próxima. ¿Cómo se manifiesta el sistema financiero? ¿Cómo se manifiesta el sistema financiero? Es lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy. Así que... Vamos a presentar la diapositiva, luego vemos un siguiente video que nos abre acerca de la bolsa de valores. Bien. Compartimos la diapositiva. Listo. Aquí estoy. Bien. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar o analizar todo lo concerniente al tema, ¿no? Un ratito, creo que se me... Ahora sí. Sistema... Oh. El sistema financiero ya es el conjunto de normas, entidades y empresas que están encargadas de realizar el traslado de dinero desde los agentes superhabitarios, aquellos que poseen los recursos, hacia los agentes deficitarios, aquellos que requieren de esos recursos para poder consumir o invertir o producir, ¿ya? Entonces, los agentes superhabitarios son aquellos agentes que poseen recursos, que poseen de dinero y están dispuestos a entregarlo con la finalidad de poder obtener una ganancia de ello. Los agentes deficitarios son aquellos que requieren ese dinero para poder realizar sus actividades, ¿no? De repente independientes o colectivas, ¿ya? Pero están dispuestos a pagar un interés a cambio de eso, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que se encargan de realizar ese tipo de intercambio? Pues las entidades financieras, ¿ya? Tanto la Bolsa de Valores de Lima como los bancos son las entidades que van a realizar esa intermediación financiera, ¿no? Que es el que consiste, pues, en el mecanismo por el cual se realiza el traslado de dinero, ¿no? Entonces, este es el sistema. Así se realiza, se elabora el sistema. Ahora, el sistema financiero se puede hacer de manera directa o de manera indirecta, ¿ya? Cuando realizamos la intermediación financiera directa... Un ratito, por favor, disculpen. A ver. Ya, se me, se me bloqueó la herramienta. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ese es el sistema financiero, lo que hemos podido analizar, ¿no? El traslado de dinero entre dos agentes, pero lo realizan entidades financieras, ¿no? La intermediación financiera se puede realizar de dos formas diferentes. Una intermediación financiera directa que se encarga, pues, ¿no?, de realizar el intercambio mercantil, de intercambio directo, aquí se da el mercado, se da en el mercado de valores, ¿ya? O la bolsa de valores, como ustedes puedan llamarlo. Aquí se negocian títulos valores. En la intermediación financiera directa se van a negociar títulos valores, documentos legales que establecen, económica o monetariamente, la intermediación para poder obtener algún beneficio, ¿no? Bienes de capital, españolmente, ¿no? Acciones o bonos. El agente superhabitario conoce cuál es el destino de su dinero. ¿Por qué? Porque al momento de dirigirse a la bolsa de valores se va a dar cuenta, pues, ¿no?, de que... ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realizamos la intermediación financiera, ¿ya? Disculpen, Irán. Están haciendo inventos. Entonces, el agente superhabitario al dirigirse a la bolsa de valores, ¿ya? Se van a encontrar con una situación en la cual, ¿no?, este... Preguntan a dónde van a invertir. Porque aquí es lo que se realiza. La actividad es la inversión. ¿Ya? Entonces, el agente superhabitario dice, ¿ya? ¿Con quién voy a contar? Y es ahí donde los intermediarios, que son los agentes de bolsa, o llamados también brokers, le indican quiénes son los agentes deficitarios. En este caso, son las sociedades anónimas abiertas. Entonces, el agente superhabitario toma la decisión con quién va a realizar su inversión. Pero eso sí. Todo esto está siendo regulado por la superintendencia de mercado de valores. Entonces, aquí hay entidad del Estado que supervisa la correcta intermediación financiera, ¿no? ¿Ya? Los... La siguiente intermediación financiera es la indirecta. Aquí se realiza en el sistema bancario y no bancario. Aquí no vamos a negociar títulos valores, sino vamos a negociar dinero de manera efectiva, ¿no? ¿Ya? El agente superhabitario no conoce cuál es su destino, el destino de su dinero. ¿Por qué? Porque va a dirigirse a los bancos, que son los intermediarios o no bancos, entidades como AFP o compañía de seguros o este... Etcétera. Cajas rurales, cajas municipales. ¿Ya? Y entonces van a decir, bueno, yo tengo este dinero y lo quiero ir acumulando. ¿Ok? Confía en nosotros, lo dicen, ¿no? De la entidad financiera. Ok, yo confío en ustedes. Pero, ¿cuánto es el porcentaje que me vas a dar? Y ahí se establece el porcentaje, el interés, todo eso. ¿Ya? Entonces, cuando se determina ese tipo de intermediación, ¿Ya? Es importante destacar lo siguiente. La intermediación financiera, el agente superhabilitario debe dar el dinero, pero las empresas financieras no le dicen a dónde se va a hacer dinero. Ellos realizan diferentes tipos de inversiones o le prestan a la población o hacen inversiones en otras, en las bolsas o empresas también prestan a, dan empréstitos a las entidades financieras, entidades, empresas o al Estado, diferentes cosas, ¿No? Entonces, empiezan a mover el dinero. ¿Ya? Aquí, esta entidad está siendo regulada por la superintendencia de bancas, seguros y administradora privada de fondos de pensiones. ¿Ya? Entonces, es la entidad del Estado que supervisa el sistema financiero indirecto. ¿Ya? Entonces, reconozcamos o recordemos estos datos. ¿En dónde se realiza la intermediación financiera directa? Pues en el mercado de valores o bolsa de valores. Y la intermediación financiera indirecta en el sistema bancario y no bancario. ¿Qué es lo que se negocia en la intermediación financiera directa? Títulos, valores, o sea, acciones o bonos. Mientras que se negocia en la intermediación financiera indirecta, se negocia el dinero. ¿Ya? Aquí, en la intermediación financiera directa, el agente superhabilitario va a saber a dónde va su dinero. En cambio, en la intermediación financiera indirecta, no lo sabe. ¿Ya? La intermediación financiera directa es regulada por la superintendencia de mercado de valores. Mientras que la indirecta se regula por el sistema o la superintendencia de bancas seguros y AFPs. ¿Quiénes son los intermediarios en la intermediación directa? En la intermediación directa son los agentes de bolsa o también llamados brokers. Mientras que la intermediación financiera indirecta es el intermediario de los bancos y los no bancos. Las cajas rurales, las AFP, la compañía de seguros, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el en cuanto a la intermediación financiera directa e indirecta. Hablemos del mercado de valores o la bolsa de valores. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hablar en breve. Vamos a hacer un ratito un paréntesis para saber exactamente mediante un video cómo es que se realiza la bolsa de valores. ¿Ya? Vamos a ver. A ver un ratito. Aquí está. Bien, veamos este videito, ¿Ya? La bolsa de valores de Nueva York no deja de dar dolores de cabeza. La bolsa de Shanghai cayó a casi un 9%. Con cifras significativas de pérdidas que cubren toda la gama de inversores, tanto bancos cuyas acciones como sabemos pueden caer fácilmente. Todo el tiempo en los medios de comunicación se escuchan noticias como estas. ¿Ya la caja de 100 puntos? Terminó el día con una pérdida de 588 puntos. Muy mal. Estas palabras no suelen estar en nuestra vida cotidiana, pero estos conceptos influyen en el rumbo económico de cada país y, por lo tanto, en la vida de sus habitantes. Sin embargo, es habitual que cuando se habla de la bolsa se piense en esto y que la palabra acción remita a imágenes como estas. pero el mercado bursátil y las acciones son cosas mucho más complejas y difíciles de definir. ¿Qué es exactamente la bolsa y cómo se relaciona efectivamente con el resto de la economía? El sistema bursátil mercado de valores o como se lo conoce normalmente la bolsa al igual que el sistema bancario es un instrumento de financiamiento. Un instrumento de financiamiento es un medio para que una persona o empresa consiga capitales para sus inversiones. Pero, ¿cómo funciona? Tanto la bolsa como el banco canalizan el ahorro de quienes les sobra dinero hacia quienes lo necesitan. Pero atención, entre ellos hay una gran diferencia. En el sistema bancario esta intermediación se realiza mediante los bancos. Estos captan los depósitos de los ahorristas y con eso otorgan préstamos a quienes lo necesitan. en el sistema bursátil o la bolsa lo que media entre quien necesita el dinero y quien lo ofrece es un mercado. El mercado de valores. Este es un mercado como cualquier otro en el que interactúan oferentes y demandantes definiendo el precio de lo que se vende y se compra. solo que las mercancías que se comercian no son bienes ni servicios sino los que se denominan activos financieros. Los activos financieros son documentos que brindan a sus poseedores el derecho a percibir dinero por parte de quien los haya emitido. Pero ¿cómo funciona todo esto? Volvamos un poquito. A veces una empresa necesita hacer una inversión para la que no tiene fondos suficientes. Para obtenerlos hay dos opciones. Una opción como decíamos antes es acudir a un banco y solicitar un préstamo. Aquí el ahorrista que había depositado su dinero en el banco dinero que el banco prestó a la empresa recibe a cambio una tasa de interés. Ese interés sumado al interés que cobra el banco por ser el intermediario más el total del préstamo otorgado es pagado por la empresa en cuotas y plazos estipulados. Otra opción que tiene la empresa para conseguir esos fondos necesarios es emitir activos financieros y ofrecerlos en el mercado de valores. Estos activos son comprados por personas o empresas y así la empresa que los emite consigue el dinero que necesita para su inversión. A cambio, por supuesto, le brinda una ganancia al comprador de esos activos. Pero, ¿de qué manera se obtiene esa ganancia con los activos financieros? Los activos financieros más conocidos son los bonos, no ese tipo de bono, y las acciones. Un bono es algo parecido a un pagaré, una promesa de pago a futuro. Pero, a diferencia del pagaré, el bono no se emite para una persona en particular, sino que la empresa lo pone a la venta en el mercado. Al emitirlo, la empresa define por cuánto es la promesa de pago y en qué momento del futuro se realizará. Al monto de esa promesa de pago se lo conoce como valor nominal. Claro que quien compra ese bono lo compra por menos de su valor nominal, lo compra a un precio menor en el presente y cobra el valor nominal, su valor completo, en el futuro. Así, el comprador obtiene la ganancia. Por supuesto que, como en todo mercado, en el mercado de valores, el precio de venta del bono también se define según la demanda del público. El otro tipo de activo financiero que una empresa puede emitir es la acción. A diferencia de los bonos, las acciones no son una promesa de pago futura, sino un derecho sobre la distribución de las ganancias de la empresa. Veamos cómo funciona. Cuando una empresa necesita fondos para una inversión, puede buscar nuevos socios que aporten el capital necesario. Y cuando una empresa busca esos nuevos socios en el mercado de valores, lo que hace es abrir su capital. ¿Cómo lo hace? La empresa divide su capital en pequeñas partes. Estas partecitas son las acciones. La empresa pone a la venta esas acciones en el mercado de valores y a partir de la concreción de la venta, obtiene el dinero que necesita para hacer su inversión. ¿Y a qué precio se vende y se compra esa acción? Igual que con los bonos, el precio de venta de las acciones de una empresa está definido por la oferta y la demanda del mercado. Los compradores se basan en las ganancias actuales y en las perspectivas de ganancias en el futuro. Si la oferta es tentadora, las acciones tendrán mayor demanda y por lo tanto, el precio subirá. Con este mecanismo, cada comprador de una acción se convierte en socio de la empresa. ¿Y cómo genera la ganancia ese socio? De dos formas. La primera, por ser socio con el derecho de obtener parte de las ganancias anuales de esa empresa, llamada dividendos. La segunda forma de obtener ganancias también incluye a los bonos y se genera a partir del mercado secundario. Las empresas emiten y venden sus acciones y bonos. Una vez que ya están emitidos y en manos de los nuevos dueños, estos pueden, a su vez, venderlos. ¿A qué precio? Como siempre, al que se defina en el mercado de valores, la bolsa. Por eso, se dice que cuando una empresa abre su capital, cotiza en bolsa. Quienes compraron la primera vez esas acciones o bonos, vuelven a ofrecerlos todos los días. De esa forma, estos activos van cambiando de manos constantemente en el mercado secundario. La constante oferta y demanda hace que el precio de las acciones y bonos cambie todo el tiempo, hasta muchas veces durante un mismo día. Quienes poseen activos financieros buscan sus ganancias comprando un bono o una acción a un precio para venderlo luego de un tiempo a un precio mayor. El precio de los activos no crece permanentemente. Según la oferta y la demanda, puede subir muy poco, estancarse o hasta bajar, lo que implica una pérdida para el comprador. Pero entonces, ¿de qué forma se relaciona la bolsa con el resto de la economía? En el mercado de valores, la demanda se basa en suposiciones sobre el futuro de la empresa que emite estos activos. Es una actividad que tiene mucho de apuesta, de especulación. Estas suposiciones pueden tener fundamentos reales. Por ejemplo, si se informa que una empresa petrolera descubrió un importante yacimiento, es muy posible que sus ganancias crezcan en el futuro. Y así, más gente querrá ser dueña de una parte de esa empresa haciendo subir el precio de cada acción. Pero las perspectivas de una empresa pueden no ser buenas. Por diferentes motivos, se puede suponer que sus ganancias caerán. Menos compradores van a demandar las acciones y los que ya las tengan buscarán venderlas. Por lo tanto, su precio también caerá. Las suposiciones a futuro pueden afectar solo a una empresa, pero también a un sector entero o a toda una economía. Ya que, aunque se esté hablando del valor de una sola empresa, los efectos de estas variaciones se trasladan a todo el conjunto de actividades económicas de un país. claro que, al igual que en otros aspectos de la economía, el Estado puede evitar estos desequilibrios regulando los factores que los producen. Las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de publicar información real sobre su situación. Deudas, ganancias, cantidad de empleados, inversiones, etc. para que quienes quieran comprar sus acciones o bonos puedan tomar su decisión con más confianza y seguridad. Al abrir su capital, al cotizar en la bolsa, las empresas pueden crecer con ahorros que aporta toda la sociedad. Y al crecer, demandan más empleo y ensanchan la oferta de bienes de consumo devolviéndole a la sociedad todo ese crecimiento. Cuando el mercado de la bolsa es saludable, activo y transparente, toda la economía se beneficia. Por eso, aunque no lo parezca, la bolsa está presente en cada momento de la vida. de la vida. ¡Gracias! Bien, como ustedes han podido observar en este video, nos ha mostrado de una manera bastante ilustrativa cómo es la bolsa de valores. Cómo se manifiesta esta bolsa, cómo es que se genera. Es un mercado bastante dinámico en donde se va a ofertar los títulos de valores. Ustedes ya vieron los bonos, cómo se ofertan los bonos, cómo se ofertan las acciones, cómo es que se realiza la conexión con los agentes superheterios y los agentes desvitarios, por qué se invierte en una empresa. hay una serie de informaciones bastante importantes que ustedes lo pueden ir analizando. Bien, entonces, continuamos con nuestra diapositiva. El mercado de valores, entonces, en primer lugar, está siendo supervisado por la superintendencia del mercado de valores. En este caso, encontramos al agente superhabitario aquel agente que va a realizar el intercambio de recursos de títulos de valores por financiamiento con los agentes desvitarios que son las sociedades anónimas. A los agentes superhabitarios le llamamos inversionistas. A los agentes desvitarios le vamos a llamar sociedades anónimas abiertas. ¿Qué es lo que se realiza aquí? El agente superhabitario llega al mercado de valores, puede ser mercado primario, mercado secundario, ¿ya? El mercado primario es porque recién vamos a conocer a las empresas, las empresas recién empiezan a ofrecer sus títulos valores. Ya en el mercado secundario, como lo dijeron ahí, se revenden las acciones. Es la segunda forma para poder obtener ganancias. Por ejemplo, si yo compro acciones de una empresa, yo me voy a ponerme a pensar, voy a ponerme a pensar que mi primer objetivo es obtener dividendos, ganancias de las acciones, ¿ya? Y si yo veo que las acciones están empezando a incrementarse constantemente, entonces, ¿ya lo que hago? Compro acciones y luego las vendo para poder obtener ganancias de esas ventas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo obtener en el mercado de valores, ¿no? ¿Ya? Pero si estoy en el mercado primario, en el mercado primario lo que pienso generar básicamente es maximizar mi ganancia a través de utilidades, ¿ya? En mercado secundario, ¿qué es lo que se hace? Se revende para obtener un porcentaje de las ganancias de las ventas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? El agente superhabitario, el agente oferta sus títulos o valores, acciones o bonos. Quien los demanda, quien los obtiene es el agente superhabitario, que inmediatamente va a ofertar o va a otorgar el financiamiento que va a ser recibido por las empresas, ¿no? Y todo esto va a ser dirigido, guiado por la sociedad de agentes de bolsa, SAP, ¿no? El SAP y supervisado por la superindendencia del mercado de valores, ¿ok? En el mercado de valores aparece el mercado primario, que es el mercado de financiamiento, le llaman así, mercado en el cual se transan títulos o valores recién emitidos, ¿ya? Y el mercado secundario es el mercado especulativo o mercado bursátil o mercado de reventa, también le llaman. Mercado en donde se venden los títulos o valores ya antes negociados. ¿Cuáles son los títulos o valores que se intercambian? Están las acciones y los bonos. Las acciones son instrumentos de renta variable, como ustedes pudieron observar, no tiene un valor específico, ¿no? Sino de acuerdo al mismo mercado, pueden subir o bajar el precio de las acciones, por eso le dicen rentas variables, ¿ya? ¿Qué representan las acciones? Representan una parte alícuota de la empresa, o sea, el capital de una empresa. Quienes compran, quienes adquieren estas acciones son los que van a determinar una propiedad de la empresa, ¿no? Se hacen dueños de la empresa. ¿Y qué ganancia van a obtener? Pues, ¿no? Financias, utilidades, o dividendos, dividendos, acuérdate, ¿ya? Y los bonos son instrumentos de renta fija. ¿Por qué? Porque estos ya tienen un monto específico, ya tienen un valor nominal, ¿ya? Está representando la deuda que existe por la parte del emisor y el beneficio que va de generar el que la adquiere los bonos, ¿no? Si yo compro los bonos, yo estoy prestando dinero al deudor, ¿no? Y el deudor es aquel que va a hacer, tiene que pagar este dinero más un interés también. Las ganancias son los intereses que se obtienen de los bonos otorgados. ¿Ya? Eso es en cuanto al sistema financiero directo. Ahora vamos a hablar de la determinación financiera indirecta. ¿En dónde se realiza? En el sistema bancario y en el sistema no bancario. En el sistema bancario está conformado por todo el conjunto de normas, instituciones y bancos que existen en nuestra economía y están clasificados de tres formas diferentes, el Banco Central, el Banco de la Nación y la Banca Múltiple. ¿Ya? Mientras que el sistema no bancario está conformado por el conjunto de instituciones que trabajan con el dinero del público pero en este caso no son bancos. ¿Por qué no son bancos? porque no realizan una operación que en breve lo vamos a ir analizando que son exclusivos de los bancos. Los demás sí son realizados pues no por las entidades. Aquí tenemos a las cooperativas de ahorro, las cajas rurales, las cajas municipales, las financieras, las pymes o empresas de promotoras de pequeñas y medianas empresas, las compañías de seguros, las AFPs, entre otros. ¿Ya? Vamos a analizar ahora al sistema bancario. Pero ese sistema bancario lo vamos a analizar en breve. ¿Ya? Vamos a publicar otro videíto. ¿Ya? Este video nos habla acerca de los bancos. Veamos. Cuando queremos comprar algo o pagar una deuda y no tenemos el dinero suficiente, buscamos distintos caminos. Claro que no todos tenemos, al igual que Malena, un hermano como Tomás. Generalmente, para conseguir dinero, recurrimos a los bancos. Pero, ¿cómo funciona a un banco? Los bancos pueden servir para muchas cosas. Por ejemplo, para ayudar a conseguir dinero. pero este no es el tipo de banco del que vamos a hablar. Ni tampoco este, claro. Aunque históricamente se acerca un poco más. El nombre banco proviene de las plazas de la Italia medieval, donde los prestamistas se sentaban a formalizar sus negocios. dije negocios. Vayamos al origen de todo esto. No tanto, un poco más adelante. Los bancos no son nuevos, ni comenzaron con el capitalismo. Ya 2.000 años antes de Cristo, en Babilonia, agrupaciones de mercaderes realizan préstamos de dinero para financiar expediciones comerciales. Pero fue mucho tiempo después que los bancos comenzaron a tomar mayor importancia. Durante la Edad Media, en algunos países de Europa, los reyes, los nobles y los colonizadores necesitan grandes sumas de dinero para invertir en sus guerras y expediciones. Así, aparecen las primeras instituciones dedicadas a conservar y aportar esos capitales. Los bancos. Con las ganancias obtenidas y con los reyes y estados como clientes y deudores, los bancos se vuelven muy poderosos. Su influencia se extiende rápidamente a toda Europa. Para asegurar cada transacción, los bancos comienzan a emitir papel moneda, o sea, billetes, que simbolizan los fondos depositados. Pero, como cada banco emite sus propios billetes, el comercio se vuelve muy caótico. Para poner un poco de orden, pronto cada estado comienza a regular la política. Esta parte de la transferencia del dinero, todo eso, se dan cuenta, mira, cómo existió al comienzo, al comienzo cómo era, eran diferentes tipos de dinero, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de los tipos de cada uno de los bancos tienen sus propios dineros, su propio billete, ¿no? Era difícil. ¿Por qué? Porque volvían a ellos, tenían que volver a ellos, no se podían transmitir de otro lugar. Entonces, como era difícil, ¿qué hicieron? Crearon los bancos centrales para emitir una sola moneda, un solo tipo de dinero, que pudiera servir ahora sí para varios tipos de mercados, ¿no? Ese es el tema de los bancos, ¿no? Sigamos. El comercio se vuelve muy caótico. Para poner un poco de orden, pronto cada estado comienza a regular la política monetaria propia. De esa forma, en cada país se crean los bancos centrales. Claro que, a lo largo de la historia, los bancos no siempre funcionan de la misma manera. Así es, a quién y a qué interés presta un banco, cambia según el sistema de producción económico vigente y el estado de la economía. En la Edad Media, los únicos beneficiarios eran reyes, nobles y colonizadores, pero hacia principios del siglo XX, en Estados Unidos, se les abre un nuevo y enorme mercado. la clase media. Con sus créditos, los bancos ayudan a financiar sus necesidades y hábitos de consumo. Así, los consumidores pueden proyectar más compras y gastos y las empresas nuevas inversiones para proveer a ese consumo. Para financiar estas necesidades, tanto empresas como particulares acuden a préstamos o créditos. Pero, ¿cómo funcionan los préstamos bancarios? En realidad, el dinero que los bancos ofrecen no es de su propiedad, sino de quienes han efectuado allí sus depósitos en forma de ahorro. Los bancos, entonces, funcionan como intermediarios entre quienes tienen dinero disponible, los ahorristas y quienes lo necesitan. Dicho de otro modo, canalizan el dinero del ahorro hacia la inversión. De esta forma, se pueden realizar gastos o inversiones sin tener que esperar a reunir el dinero necesario. Los préstamos se devuelven en tiempo más tarde y en cuotas. El impacto en las cuentas de una empresa o familia se ve muy suavizado, favoreciendo el consumo y el crecimiento económico. Pero, ¿qué ganan los bancos con todo este movimiento de dinero? Los bancos son en sí empresas y, por lo tanto, necesitan producir ganancias. Estas ganancias son el producto de los intereses que el banco cobra en la intermediación entre los ahorristas que depositan su dinero y quienes solicitan un préstamo. Para poder producir más ganancias, necesitan conseguir más ahorristas. Y para seducir a esos ahorristas, el banco promete devolverles más dinero que el depositado, lo que se conoce como tasa de interés. Lo mismo sucede con el dinero que el banco prestó y le devuelven. Esos montos vuelven con una tasa de interés. O sea, regresa un poco más de lo prestado. Por supuesto, el beneficio está en que la tasa que el banco pide a quienes les presta dinero es mayor que la que les ofrece a los ahorristas. Esa diferencia se llama spread bancario y es de allí de donde el banco obtiene sus mayores ganancias. A la ganancia a los bancos se les llama spread bancario. Cuando se trata de grandes préstamos, el banco busca reducir sus riesgos tratando de asegurarse que ese crédito pueda ser devuelto. Por lo cual, las empresas deben demostrar que el proyecto para el cual piden el préstamo es lucrativo y seguro. Por su parte, cuando un individuo es el que solicita un crédito, tiene que demostrar que gana lo suficiente como para poder afrontar las futuras cuotas. para préstamos más pequeños, los bancos ofrecen otras alternativas, como por ejemplo, las tarjetas de crédito. Es para créditos de consumo, más que todo, ¿no? Estas tienen mayor interés que un préstamo, pero al mismo tiempo son mucho más accesibles. Eso es muy cierto. La tasa de interés que cobran por el crédito de consumo, ¿por qué es tan elevada por la desconfianza que se puede generar en las familias? Ya, en cambio, una empresa para poder solicitar un préstamo avala su préstamo mediante las mercancías que ofrece o también a través del capital. Entonces, los bancos ya tienen algo seguro de eso. Por eso es que como hay más confianza en las empresas o en el Estado inclusive, en el Estado hay más confianza todavía. Ya, entonces, ¿qué se hace? Se cobra menos intereses, menos intereses ya que en el crédito de consumo. De esta forma, los bancos, a través de los distintos préstamos, activan el consumo y dinamizan la economía del país. Para que todo esto sea posible, debe existir un factor muy importante. La confianza. Los ahorristas deben confiar en que el banco les devuelva el dinero depositado en el plazo acordado. Y el banco debe confiar en que no todos los ahorristas saquen sus depósitos al mismo tiempo. Así, siempre habrá una parte de estos depósitos como reserva y otra en condiciones de ser prestada y que genere ganancias. El problema aparece cuando un banco en particular o un sistema bancario da señales de que los préstamos no van a ser devueltos. Es entonces cuando surge la desconfianza. Algunos ahorristas comienzan a retirar sus depósitos de forma inmediata, lo cual produce mayor desconfianza y provoca que todos los ahorristas corran en masa a retirar sus depósitos. El problema está en que esos ahorros ya fueron dados en préstamos que todavía no han sido devueltos y por lo tanto los bancos no tienen dinero con el que afrontar esos retiros. El sistema se quiebra y ocurre lo que se conoce como corrida bancaria. Cuando la corrida se da de manera generalizada, el Estado suele restringir o hasta prohibir el retiro de depósitos. La economía se frena abruptamente y son los ahorristas quienes finalmente sufren las consecuencias. Para evitar que este desastre suceda, los Estados regulan la política económica del país a través de sus bancos centrales. Uno de los instrumentos más importantes que regula un banco central es el encaje bancario. Se llama así al porcentaje mínimo de depósitos que un banco está obligado a mantener como reserva, es decir, que no puede prestar. Así se controla la solidez y solvencia de los bancos. el sistema bancario regulado por el Estado es fundamental para que la economía avance y para que personas como Malena puedan conseguir lo que quieren en el momento que lo desean. Muy bien. Esto es entonces en cuanto a los bancos. ¿Ya? Es una teoría bastante importante establecer lo que es el mecanismo de intercambio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver listo. Vamos a compartir entonces nuestra diapositiva nuevamente para poder listo. Sistema bancario entonces. Bueno, este es un pequeño, un cortísimo video acerca de la historia de los bancos. Vamos a ver también acá. ¿Cómo comenzaron los bancos? ¿Alguna vez te has preguntado cuándo y cómo surgieron los bancos? Aunque es difícil ubicar con exactitud el año en que los bancos comenzaron, se cuenta con registro de operaciones en el año 2000 a.C. en Babilonia. Estas operaciones consistían en préstamos de granos a los agricultores y se registraban en tabillas de barro cocido que contenían las características de cada operación. Posteriormente, Grecia hizo un papel muy importante en el siglo VII a.C. visto al sustituir el método de pago de las transacciones realizadas por fragmentos de metal uniforme que se acuñaban con sellos que permitían garantizar su valor. El método de pago con este material se expandió por todas las colonias y con el crecimiento de la actividad comercial surgieron los primeros bancos en Italia, particularmente en Venecia, en el año 1171. El desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa. Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones e informática llevaron a cambios fundamentales en las operaciones bancarias y permitieron que los bancos crecieran dramáticamente en tamaño y alcance geográfico. Hoy en día, los bancos se encuentran hasta en los pueblos más lejanos y sus dos principales funciones son la captación de dinero de las personas que quieren guardarlo de una forma segura y la colocación la cual consiste en prestar ese dinero y de esta forma ganar por los intereses generados. Muy bien, esa es la historia de los bancos, ¿no? Los bancos son instituciones de crédito que trabajan con el dinero del público, ya facilitando el tráfico de pagos y de créditos y de otras operaciones que les son inherentes. Les cuento, ¿no? Cómo surge este tema del sistema bancario por necesidad de muchas personas de poder realizar sus actividades productivas más que todo. Recuerda que los primeros que, la primera persona que pedían dinero eran los empresarios, bueno, básicamente los dueños de las tierras porque necesitaban explotar más sus tierras y necesitaban comprar más herramientas, entonces, ¿qué hacían? Le pedían dinero a los banqueros para que pudieran ellos utilizarlo en el aumento de la producción. eran los primeros nada más. El Estado también, ¿no? De a poco se estaba manejando como un deudor de estos banqueros. Poco a poco fueron llegando a la población, ¿no? Poco a poco fueron llegando a la población para poder darle la oportunidad a esas personas a que puedan satisfacer sus necesidades también, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar como el sistema financiero. Funciones de los bancos. Uno, facilitan enormemente los pagos en el interior de un país y en el interior. Pues, sin los bancos sería muy difícil esta operación, especialmente en el orden internacional. Obviamente, ¿saben por qué? Porque tenemos que tener en cuenta ¿ya? Debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que cuando hablamos de que facilitan los pagos, a veces es necesario complementar que las actividades se realizan conforme se establece el mercado. ¿ya? Las personas necesitan de efectuar sus pagos aquí. Y es por eso que el mercado financiero actúa para poder facilitarles esas actividades a la población. ¿ya? Si te das cuenta, ¿no? Muchas personas efectúan sus actividades económicas por intermedio de los bancos. Yo pago mis servicios de luz, agua, teléfono por intermedio de los bancos. ¿no? A veces compramos algún producto que nos traen del extranjero, ¿no? Y lo hacemos por intermedio de los bancos. Entonces, es importante hoy en día, ¿por qué? Porque facilita, ¿no? Facilita el intercambio, ¿no? Facilita los pagos, más que todo, pues, ¿no? Tanto al interior como al exterior del país. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, concentran y ponen en movimiento ingentes sumas de dinero, impulsando así las actividades económicas. ¿Ya? Impulsan, impulsando así las actividades económicas. ¿Ok? Mediante el uso también de intenso, mediante el uso intenso de los documentos de crédito que circulan exactamente como si fuera moneda, se da origen a lo que se ha llamado moneda escritural o dinero giral. A ver, vamos a explicar estas dos funciones. Concentran y ponen en movimiento ingentes sumas de dinero. Sí, tú sabes que los bancos siempre vamos a hacer la transferencia constante de dinero, ¿no? Entra, ingresa, sale, ingresa, sale dinero constantemente. ¿No es cierto? ¿Se impulsan las actividades económicas? Sí. ¿Por qué? Porque aquí se da el préstamos, hay ahorros, los ahorros que se generan para poder incrementar el dinero del público, para mejorar el consumo, es necesario también de vez en cuando un préstamo, un crédito, para poder realizar una actividad de inversión, también es necesario un préstamo, un crédito, para realizar actividades de, para realizar actividades también de, de, de producción, de incrementar la producción, también se necesita, pues, no, el uso de dinero, por eso es que incentivan, no, todo lo que es las actividades económicas, ¿no? ¿Ya? Mediante el uso intenso de los documentos de crédito que circulan exactamente como si fuera una moneda, los bancos dan origen al llamado moneda escritural o dinero giral. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Es importante establecer, ¿no? Dentro de las funciones del dinero, ¿no? De que el dinero, los bancos, los bancos, son los creadores de un tipo de dinero diferente. ¿Qué tipo de dinero, profesor? Los cheques, ¿ya? Que son los llamados dineros girales o dineros escriturales, las tarjetas de débito, de crédito, ¿no? Entonces, establecemos, pues, no, aquí también una conexión de los bancos, ¿no? En la importancia de los bancos en ese aspecto. ¿Ok? Ahorita, en breve, vamos a ver, vamos a ver un video que nos habla acerca del Banco Central y que nos muestra esas funciones también, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es que se realiza este tipo de intermediación? A ver. Ya. Un poquito desordenado, pero no importa. ¿Cómo lo hacemos? Mira, primero, vamos a, vamos a dibujarlo, vamos a dibujar esta, esta imagen, ¿ya? Dice, aquí tenemos a, a ver, tenemos a Panchito, Panchito, vamos a poner a Panchito el Lord, ¿no? Panchito Mendoza, ¿ya? Panchito tiene un dinero guardado, tiene un dinero guardado, ya, este, de, de todo lo que ha ido cobrando, ¿no? A lo largo de sus trabajos realizados en Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Tiene un dinero de mil soles, tiene mil soles, y entonces dice, uy, no, esto me está aquí, me fastidia, lo voy a guardar, ¿no? Lo quiero guardar para, para solventar los futuros gastos de mi pequeño hijo, mi heredero, mi futuro heredero, ¿ya? Entonces, da hacia el banco, ¿no? de crédito del Perú, y deposita esos mil soles, ¿ya? El banco central, el banco de crédito, agarra, y de inmediato, lo que hace, se va al BCR, y va a depositar el 5,36% de los mil soles, o sea, 53 soles con 60, ¿ya? 53 soles con 60, ¿ya? Eso es lo que va a depositar al banco, ¿ok? Entonces, deposita 53 soles 60, ¿y el resto, qué hace? Empiezo a jugar para poder incrementar el dinero de Panchito, y se lo voy a prestar, el resto, acá a mi amigo, a ver, vamos a pegar, vamos a prestarle, ¿a quién le podemos pagar? A ver, una persona que sea parecido a él, a ver, una persona que sea parecido a él, ya, vamos a suponer que sea Peladín, Pelín, 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 ya está, Pelín solicita un préstamo, ¿ya? Ahí está, Zidane, Zidane, ya está, Pelín Zidane solicita un préstamo al banco para poder realizar sus actividades productivas, ya que él está, él es un futuro emprendedor, ya, él es un emprendedor, entonces agarra y le pide, no, le pide un monto, le pide un mil soles, pero él le agarra y el banco dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos este monto, has aprobado este monto, a veces, a veces no te dan lo que tú pides, en realidad, ¿ya? Has aprobado por este monto, ya, ok, ya no importa, ok, se establece el préstamo, Pelín, Zidane, invierte ese dinero, ¿ya? Se pone a invertir ese dinero y entonces en ese momento pues no, realiza sus actividades y al cabo de un tiempo, al cabo de un tiempo regresa al banco de crédito y le dice, señor, señor de banco de créditos, aquí están sus 946 soles, no, 946.4 más el 10% ¿no? de interés tasa activa. ¿ya? Entonces, agarra y dice, ok, listo, cobró los 946.40 más el 10% el señor BCP le dice, señor Panchito, ¿quiere usted ya su dinero? Ya, pues, a ver, dámelo, ya, ok, te voy a dar tus mil soles, ya, perdón, esto no es así, ya, tus mil soles, más el 1% de intereses, ¿ya? O sea, ¿cuánto te voy a dar? Mil 10 soles. ¿ya? ¿Cuánto le va a dar él a él? A ver, sacámosle, vamos a sacarle los 946.40 por el 10%. Ya vamos a sacarle, a ver si me ayudan, por favor, los matemáticos. ¿Dónde están los matemáticos, por favor? ¿ya? No hay punto, ya. Ya está. ya, le va a depositar muy bien, gracias así es mil cuarenta y uno mil cuarenta y uno punto cero mil cuarenta y uno mil cuarenta y un soles ok entonces, ahí está ya le pagó mil cuarenta y uno pero el banco le va a pagar mil mil diez o sea, restamos vamos a restar, vamos a restar mil cuarenta y uno menos mil diez mira, tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva que es el diez por ciento acá menos el uno por ciento sale el nueve por ciento ¿no? o sea los mil cuarenta y uno menos los mil diez ¿no? es el resto ¿no? el monto ¿ok? pero ojo obviamente que aquí tenemos cincuenta y tres coma sesenta soles más ¿no? o sea que aquí el banco ha recibido mil noventa y cuatro punto sesenta ya lo restamos con los mil diez y ese es el monto que recibe de ganancias el spread bancario ¿ok? así es esa es la forma como eh realizan sus operaciones los bancos ¿ya? los bancos reciben el dinero de sus clientes una parte de ese dinero lo guarda en el BCR por reserva bancaria como reserva bancaria y el resto lo puede prestar cuando lo presta genera una tasa de interés activa ¿ya? y otorga al al depositante ¿no? su dinero más una tasa de interés pasiva ¿ya? eso es lo que nosotros vamos a establecer dentro de este sistema ¿sí? hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? ¿tendrán alguna pregunta chicos hasta aquí? algo que no hayan entendido ¿tienen alguna? ¿tienen alguna? ok entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar dentro del sistema bancario ¿ya? seguimos aquí vamos a definir que son las tasas de intereses la tasa de interés es el precio que se paga por el uso de dinero ajeno ya es la tasa de interés existen dos tipos de tasas de interés la tasa de interés activa que es la tasa de interés que el banco comercial cobra por las colocaciones de los fondos y la tasa de interés pasiva viene a ser pues no la tasa de interés que los bancos van a pagar por la captación de fondos ya entonces el encaje legal vendría a ser pues no aquel porcentaje de los depósitos totales que los bancos deben guardar en el banco central de reserva para que pueda mantenerse o protegerse el dinero del público debe mantenerse en reserva no pueden utilizar para prestar clasifiquemos a los bancos entonces vamos a hablar del banco central de reserva pero a través de un pequeño videíto ya vamos a hablar del banco central de reserva bien en contraste con el final de los 80 en el perú en los que la moneda perdía valor constantemente y la inflación anual alcanzó un mil por ciento en promedio en los últimos años hemos gozado de una moneda estable y en general predecible junto con otros factores la estabilidad macroeconómica ha permitido al perú incrementar su pb y per cápita constantemente y reducir la pobreza de más de un 50% al 20% en 20 años aproximadamente una institución que ha sido fundamental para este logro es el banco central de reserva también conocido como bcr pero qué es exactamente esta institución empecemos con un poco de historia la banca central en el perú nació hace casi 100 años cuando en 1922 se creó el banco de reserva del perú antes de ello no había ninguna institución estatal en el perú que emitiera monedas la emisión de la moneda estaba a cargo de la banca privada supervisada desde 1914 por la llamada junta de vigilancia creada durante el gobierno provisorio de Óscar Benavides la creación del banco de reserva entonces trajo como novedad que desde ese momento la emisión de monedas y billetes dentro del territorio peruano quedaba centralizada en esa institución en 1931 ocurrió otro cambio importante el banco de reserva del perú se convirtió en el banco central de reserva del perú y se le dio una tarea fundamental que era mantener el valor de la moneda en ese momento el sol de oro desde ese año el bcr o bcrp ha experimentado múltiples cambios pero esta finalidad permanece mantener la estabilidad de la moneda de hecho a diferencia de otros bancos centrales como la reserva federal de los estados unidos que tiene entre sus objetivos garantizar el pleno empleo la constitución de 1993 y la ley orgánica del propio BCR establecen como su único fin mantener la estabilidad monetaria pero ¿qué significa esto? en nuestros tiempos implica que el valor del sol no sufra variaciones abruptas por ejemplo que lo que hoy te cuesta 10 soles no pase a costarte mañana 30 o 40 soles o evitar de manera indirecta como vimos en otro de nuestros videos que el precio del sol disminuya o aumente radicalmente frente a otras monedas ahora para que el BCR cumpla con su función la constitución establece que es un organismo autónomo esto significa que no responde ni obedece a ningún poder del estado ya sea el ejecutivo el legislativo o el judicial adicionalmente y con este mismo fin salvo excepciones la constitución prohíbe al BCR financiar el erario público o instituciones estatales de fomento esto para evitar grandes inyecciones de dinero a través de la impresión de billetes excesiva estas regulaciones se establecieron luego de la hiperinflación de finales del 80 e inicios de los 90 entre 1985 y 1990 la política monetaria del BCR se caracterizó por el otorgamiento de créditos a la banca de fomento y por el financiamiento del gasto público las políticas de expansión desmedida de la masa monetaria causaron una hiperinflación que en el año 1990 llegó a superar el 7.600% la hiperinflación generó que los ahorros y los salarios de las personas en muy poco tiempo perdieran su valor de manera significativa para ponerlo en perspectiva imaginemos que un chocolate que hoy cuesta un sol en 5 años pase a costar más de 140.000 soles esa fue la magnitud de la hiperinflación que vivió el Perú entre 1985 y 1990 para que el BCR pueda cumplir con su misión la constitución le ha atribuido también cuatro funciones estas son regular la moneda y el crédito del sistema financiero administrar las reservas internacionales emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales ahora ¿cómo funciona el BCR? ¿quién lo maneja? según la constitución el BCR es gobernado por un directorio de siete miembros este directorio es el encargado de formular la política monetaria del banco aprobar los lineamientos de la administración de las reservas internacionales determinar y regular la emisión de los billetes aprobar el presupuesto del BCR entre otros al igual que en otros países el directorio del BCR no es elegido por votación popular sino que la constitución establece un procedimiento en el que están involucrados el poder ejecutivo y el poder legislativo para evitar que alguno de estos dos cope la institución así de los siete miembros del directorio el poder ejecutivo designa a cuatro entre ellos al presidente para que una persona pueda ser presidente del banco central de reserva sin embargo debe ser ratificado por el congreso de la república además el poder legislativo debe elegir a los tres miembros restantes del directorio con el voto de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros esto es 66 congresistas los directores del BCR además son elegidos por un periodo de cinco años y no existe impedimento para que sean reelegidos tampoco en el caso del presidente del BCR existen sin embargo determinados requisitos para ser director de esta institución entre ellas están contar con nacionalidad peruana tener reconocida solvencia moral y poseer amplias y certificadas competencias y experiencia en economía y finanza no pueden tener sentencias por delitos dolosos no pueden ser personas quebradas entre otros como vemos el BCR es una institución centenaria que tiene un rol muy importante cuidar tu capacidad adquisitiva para ello existen una serie de candados para evitar que haya hiperinflación y mantener la estabilidad de la moneda y tú ¿qué opinas del rol del BCR? entérate de más en enterarse.com y si te gustó este video no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube bien entonces esto es en cuanto al esto es en cuanto a lo que es este el el Banco Central de Reserva del Perú ¿no? bien ahora sí continuamos con nuestra diapositiva entonces ¿cuál es la finalidad principal del Banco Central de Reserva del Perú? es preservar la estabilidad monetaria ¿ya? ¿cuáles son sus funciones? regula la cantidad de dinero administra las reservas internacionales emite los billetes y monedas e informa al país acerca de las finanzas nacionales ¿no? fija la tasa de encaje para poder regular la cantidad de dinero de circulación ¿no? ¿ya? el Banco de la Nación que es la entidad financiera del Estado la que va a realizar todas las operaciones va a realizar todas las operaciones bancarias conjuntamente con el sector público ¿no? ¿ya? ahora últimamente pues no el Banco de la Nación ya puede realizar operaciones con toda la población en general ¿no? ya podemos todos sacar una cuenta bancaria en el Banco de la Nación antes no se podía ¿por qué? porque solamente se realizaba con trabajadores o servidores públicos ¿ya? el Banco la Banca Múltiple que es la Banca Multipropósito aquella banca privada que realiza todas las operaciones bancarias con la en un país en un determinado país ¿no? aquí hablamos una cantidad de entidades bancarias como el BBVA Banco Banco Bilbao Vizcaya Association o Continental HSBC el Banco Azteca el Banbif Interbank Banco Pichincha Banco de Crédito de Perú el Cuxabank Mi Banco ¿no? entre otros tipos de entidades financieras ¿no? vamos con las operaciones bancarias es importante analizar cada una de estas ya entidades o actividades ¿no? en primer lugar tenemos al depósito a la vista o el depósito en cuenta corriente chicos como dato principal como dato importante dentro de estas operaciones bancarias es que esta entidad es dice son exclusivos ya son exclusivos de los bancos ¿qué quiere decir que sean exclusivos profesor? que estas en estas actividades solamente pueden ser realizadas por las empresas bancarias no pueden haber otras actividades o entidades financieras que realicen esta actividad ¿ok? entonces esas son las operaciones bancarias pasivas ¿ok? también debemos de reconocer lo siguiente que en el depósito a la vista lo que nosotros vamos a establecer aquí es la creación de un documento muy importante aquí se entregan los cheques como instrumentos importantes en la formación de de esa de esta de esa operación ¿ok? entonces a las personas que depositan su dinero en cuenta corriente los bancos les van a entregar cheques le van a entregar sus cheques ¿ok? los depósitos de ahorro ahora mira depósitos de ahorro estos depósitos de ahorro son de libre disponibilidad ¿ya? son de libre disponibilidad ¿qué quiere decir eso profesor? que nosotros cuando depositamos nuestro dinero en ahorros ya tenemos la plena disponibilidad de poder utilizar en cualquier momento este dinero ¿ya? o sea si yo depósito mi dinero claro el banco me va a entregar una tarjeta de débito o tarjeta de ahorros y yo puedo disponer del dinero en cualquier momento al igual que el depósito en cuenta corriente que también lo puedo disponer ese dinero en cualquier momento la diferencia aquí es que en los depósitos en cuenta corriente me entregan cheques y para los depósitos de ahorro entregan tarjetas de ahorro o tarjeta de débito le quieren llamar ¿no? ok el depósito a plazo fijo cuando hablamos del depósito a plazo fijo decimos de que este depósito ¿no? es el el que necesita una persona a veces para poder ganar más dinero ¿ya? paga la mayor tasa de interés ¿ya? paga la mayor tasa de interés ese es el depósito el depósito a plazo fijo ¿no? a plazo fijo ya vamos a ponerlo mejor así ya está ok es el depósito más importante que tienen los ahorristas ¿por qué? porque es el que paga la mayor tasa de interés ¿ya? mientras que en los depósitos en CTS ¿ya? eh la empresa deposita a sus trabajadores ¿ya? aquí la empresa deposita a sus trabajadores por compensación por tiempo de servicio como dice CTS ¿no? ¿ya? entonces esas son las operaciones bancarias pasivas las operaciones bancarias pasivas aquí los bancos los bancos van a pagar una tasa de interés mira por ejemplo ¿no? aquí se manifiesta esto ¿no? si una persona llamada depositante otorga dinero al banco ¿ya? para poder generar sus ahorros ¿ya? el banco le paga a esta persona una tasa de interés pasiva ¿no? tasa de interés pasiva ¿ya? entonces eso es lo que nosotros consideramos como las operaciones bancarias pasivas ¿ya? mientras que las operaciones bancarias activas aquí vamos a hablar de que los bancos entregarán ¿no? a sus clientes un dinero ¿ya? como préstamos o créditos préstamos o créditos ¿ya? a cambio de eso el banco le va o la persona va a pagar ¿no? una tasa de interés activa ¿ya? pero ¿qué tipo de operaciones bancarias activas existen? por ejemplo tenemos acá los préstamos o colocaciones ah bueno aquí en los préstamos o colocaciones es otorgamiento de dinero en efectivo ¿ya? o también entregar pues no una tarjeta de crédito ¿no? la tarjeta de crédito ¿ya? aquí las personas pueden hacer uso de ese dinero para actividades diferentes ¿no? ¿qué es el sobregiro bancario? ah el sobregiro bancario profesor es un préstamo cuenta correntista es un préstamo cuenta correntista dice ¿cómo es eso profesor? mira te lo voy a explicar si yo deposito mi dinero en cuenta corriente los bancos me van a entregar cheques yo voy girando los cheques a libre disponibilidad para poder efectuar mis pagos ya pagar personal pagar las compras ¿ok? ¿pero qué pasaría si tengo que pagar una deuda ya y no tengo suficiente dinero en mi cuenta bancaria ¿qué hago? llamo por teléfono llamo por teléfono al banco para que me pueda otorgar un préstamo ¿ya? y entonces el banco ¿qué hace? el banco me autoriza el giro de mi cheque sobregirándome ¿no? dice sobregirándome me estoy sobregirando el cheque ¿ya? porque los cheques se giran entonces me estoy sobrepasando del dinero que tengo en mi cuenta ese dinero ese sobrante le tengo que pagar al banco por ese tipo de préstamo ¿ya? ese es el sobregiro bancario ¿ok? el descuento ¿cómo se manifiesta el descuento bancario? cuando por ejemplo ¿no? si yo tengo que pagar una letra de cambio ¿ya? tengo que pagar una letra a una empresa comercial y entonces lo tengo que pagar el día supongamos que el día 15 de noviembre entonces más o menos el 6 7 de noviembre me doy cuenta que no voy a alcanzar no me voy a alcanzar dinero para poder pagar esa deuda o esa cuenta entonces ¿qué hago? banco un favor puedes asumirte ese pago ok listo el banco ¿qué hace? se contacta con el cliente con la con la empresa comercial ¿ya? y le dice venimos o llamamos en representación de señor Rubén Bazán queremos pagarle esta letra que se tiene que efectuar el día 15 de noviembre ¿pero qué pasaría si te lo pago ahora? 6 de noviembre bueno me lo estás pagando antes de tiempo ok si me lo pagas antes de tiempo entonces te ofrezco un descuento ya está entonces aquí los bancos ganan ese descuento por pronto pago ¿ya? ganan ese descuento por pronto pago ok para que puedan no este los bancos cobrarle al cliente si yo por ejemplo digo ya ok yo te lo voy a pagar en una sola cuota listo normal yo te pago el monto total pero tú ya obtuviste el descuento ¿no? por pronto pago ¿no? ahora este tipo de sistemas del descuento bancario ahora se manifiestan cuando los bancos firman convenios con las empresas comerciales las empresas de ventas o los mercados para poder otorgarles una tarjeta por ejemplo la famosa llamada tarjeta O ya se Interbank ¿no? se contacta con la empresa O de Oesle o de Macro otras entidades y les da su tarjeta de crédito estas empresas comerciales les dan a sus clientes los clientes al momento de ir a comprar pagan con tarjeta si lo pago en una sola cuota el banco ya le pagó con anticipación a la empresa comercial y ahí con un descuento bancario ¿pero qué pasaría si se lo pago en dos o tres cuotas? el banco además del descuento gana los intereses gana los intereses ¿ya? ese es el famoso descuento bancario también ahora ¿ya? el leasing leasing financiero le llaman arrendamiento financiero ¿qué quiere decir eso profesor? ¿qué pasa si los bancos se hacen hacen una inversión de la construcción de un edificio construyendo un edificio ¿ya? y con departamentos y esos departamentos los vende a varias personas a los clientes a eso se le llama leasing financiero arrendamos vendemos bienes inmuebles por intermedio de los bancos oye me quiero comprar una casa pero no tengo dinero en efectivo en estos momentos ¿qué hago? banco un favor ¿podemos intercambiar intermediar o no? sí claro el banco compra la casa y me la va a vender a mí en partes ¿no? porcentaje dinero mensual por 10, 20 años de repente 20, 30 años ¿no? y pago y voy a pagar eso es el famoso leasing financiero ¿ya? factoring ¿cómo es el factoring? el banco agarra y dice no mira este no perdón yo le digo banco alguien me está debiendo me tiene que pagar una factura no me la ha pagado en el momento ¿puedes tú ir a cobrárselo? ¿ya? ok el banco le cobra al cliente ¿ya? y cuando le cobra le da el dinero me entrega el dinero a mí y yo le doy una comisión ¿ya? el factoring es se realiza el cobro de una factura a cambio de una comisión ¿ya? eso es en cuanto a las operaciones bancarias no sé si me has entendido ¿quieres saber si me has entendido por ahí? ¿alguna pregunta en cuanto a las operaciones bancarias chicos? ¿aló? ¿se encuentran presentes mis alumnos? no te as profesor no sé si dio un mensaje el del último ¿puede repetirlo por favor? claro ahí está el leasing financiero pero me dices el factoring Marilín ¿me está preguntando por el factoring? sí y el el penúltimo y el penúltimo ya listo acabo de ver ahorita el de Erick Guayanca leasing Stephanie leasing también ya ok a ver ¿cómo es el famoso leasing financiero? ¿leasing financiero chicos es algo simple interesante oye quiero comprarme un departamento en estreno un departamento nuevo ya también lo puede hacer también puede ser con alquiler también y entonces agarra y digo voy a voy a averiguar departamentos edificios todo eso ya oye quiero comprar ese departamento ya y entonces agarra y me dice ¿tiene el dinero en efectivo? no podemos financiarlo con el banco ya ok si lo utilizamos si utilizamos al banco para poder comprar un bien inmueble o bien inmueble porque yo también puedo comprar un automóvil también puedo comprarme un automóvil con el leasing financiero yo voy a comprar un automóvil un departamento lo voy a alquilar no pero son bienes inmuebles pues no son bienes inmuebles inmuebles entonces si yo lo hago por intermediación de los bancos si yo lo hago por intermediación de los bancos a esa intermediación se llama leasing financiero ya quiero comprarme un automóvil pero no tengo el dinero en efectivo ¿qué hago? financiémoslo con los bancos leasing financiero quiero comprarme un departamento o una casa ¿no? o un terreno y lo voy a financiar con el banco leasing financiero ¿sí? ¿me entendieron chicos? ahora sí a ver Marilu ¿me entendiste? ¿sí? todo bien ¿no? sí, gracias Eric ¿todo bien Eric? ¿sí? Stephanie ¿también todo bien? sí profesor gracias sí lo entendí excelente muy bien entonces aquí vamos a establecer pues no en el tema de operaciones bancarias ¿ya? muy bien esa es la parte de la definición todo eso ahora vamos a vamos a resolver preguntas entonces chicos ya vamos a resolver las preguntas ¿ya? ¿ya? déjame ver las preguntas ¿dónde están mis preguntitas preguntotas? ¿está la separadita? ahí está aquí está aquí está ¿sí? ¿no? 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 ya voy a compartir eso ahorita la diapositiva la separatita, ya la pratiquita ya todos ustedes tienen su pratiquita ahí chicos, a ver tienen su pratica todos tienen su pratica si vayan leyendo, vayan leyendo las preguntas por favor, vayan leyendo las preguntas ahorita las vamos a resolver gracias 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 ya está listo, muy bien la primera pregunta dice el grupo ACP acordó la venta del banco de mi empresa microempresa microempresa SA mi banco por un monto de 179 mil 179,5 millones de dólares la adquisición fue completada por la financiera de edificar a través de la compra de un paquete de acciones que representa el 60,68% del capital social de la empresa en el mercado bursátil respecto al texto anterior señale la alternativa correcta vamos a ver la operación de la adquisición puede tramitarse ante un notario público por ser un acuerdo entre dos empresas privadas no señores acá si estamos hablando de la adquisición fue la adquisición de las acciones ¿o no? porque está vendiendo una empresa el banco mi banco se está vendiendo una empresa y al momento de venderse una empresa en el mercado bursátil o sea en la bolsa de valores no hay un notario de por medio aquí hay una transacción en la cual está siendo supervisada por una entidad importante del estado ¿no es cierto? vamos a ver entonces la letra no es correcta la B es suficiente que los bancos de los abogados de edificar soliciten la autorización de la superintendencia de mercado de valores para completar la adquisición no no los abogados de edificar no solamente tienen que solicitar la autorización de la superintendencia para completar la adquisición pero también necesitan porque obviamente no solamente hay inversión financiera sino hay una hay una compra de una entidad bancaria y la entidad bancaria también está siendo supervisada por otra otra entidad del estado entonces hay dos entidades dos entidades que tienen que saber ese tipo de transacción ¿por qué? porque hay un hay un un intercambio financiero pero con una empresa financiera entonces ahí hay dos entidades diferentes entonces la letra B tampoco es correcta la letra C como la operación de adquisición se realiza en el mercado bursátil puede eludir las regulaciones de la superintendencia y bancos seguros no porque si no la superintendencia no le da la aprobación a mi banco y no funciona no funciona entonces ¿qué deben hacer entonces? debemos informar a la superintendencia bancos y seguros y a la superintendencia de mercado de valores que es una acción voluntaria para mantener la confianza del público ¿no? entonces esa es la la fusión ¿no? la función empresarial la respuesta entonces es la letra D ya está vamos con la pregunta número dos dice con el fin de preservar la estabilidad monetaria el banco central de reserva ¿qué medidas puede tomar? ¿qué medidas debe tomar para poder preservar la estabilidad monetaria? a ver ¿qué dicen ustedes chicos? ¿qué medidas debe tomar? dice controlar la inflación el controlar la inflación estás controlando básicamente la la el precio el nivel de precios ¿ya? pero además el BCR no puede controlar la inflación ¿ya? la la inflación bueno puede establecer una meta inflacionaria sí pero para poder preservar la estabilidad obviamente tenemos que controlar la oferta monetaria el dinero que está en circulación porque si la oferta monetaria se 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 emite en grandes cantidades ahí genera inflación lo más importante ahorita si si bien es cierto controlar la inflación pero primero tiene que controlar la oferta monetaria para que se controle la inflación entonces el BCR el BCR necesita controlar el dinero en circulación ¿ya? vamos a la pregunta número 3 la empresa novato ha decidido financiarse a través de la emisión y venta de acciones en el mercado de valores para ello deberá convertirse a una sociedad anónima abierta y estar bajo la supervisión de quien ah ya quien supervisa todo el tipo de ideas para que pueda ingresar al mercado de valores tiene que ser supervisado exactamente por la superintendencia del mercado de valores así es ¿ya? muy bien vamos a la pregunta número cuatro dice ¿es el precio que el banco cobra por el dinero prestado a los agentes de fiestas? uy esto está fácil el precio que el banco cobra por el dinero prestado ¿cómo se llama? ¿cómo se llama al precio que los bancos cobran por los préstamos por el préstamo? ya muy bien muy bien Eric a ver ¿quién más? ¿quién más? muy bien Stephanie la respuesta es la letra C ¿no es cierto? tasa de interés activo muy bien pregunta número cinco dice Carla se encuentra en una capacitación de su empresa la cual pertenece al sistema financiero peruano ¿ya? y escucha que el expositor señala que el sistema financiero permite vincular el ahorro y la inversión y se manifiesta cuando ahorro e inversión ¿cuándo se manifiesta? ¿cuándo financia solo proyectos de inversión pública? no, no el sistema financiero no solamente financia el proyecto de inversión pública ¿orienta el dinero de las familias hacia el financiamiento de las actividades productivas? claro que sí claro que sí así es pregunta número cinco la respuesta de la letra BB vamos con la pregunta número seis dice en los últimos años se observa que los bancos las cooperativas de ahorro y crédito las cajas rurales las PYMES las AFPs la bolsa de valores y las clasificadoras de riesgo han ido en aumento por ello para regular su funcionamiento ¿qué necesitamos? ah bueno las entidades supervisoras ¿quiénes son los que supervisan el sistema bancario y el no bancario? ¿y quiénes son también en este caso la intermediación financiera directa y la indirecta en este caso porque también hablamos de la bolsa de valores ¿no? así es exactamente muy bien la respuesta de la letra C pregunta número siete según el análisis de economistas reconocidos en el mundo empresarial las sociedades agentes de bolsa cumplen un papel muy importante en la intermediación financiera directa ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué son importantes? ¿por qué es importante la intervención financiera directa chicos? a ver ¿qué es lo que hace la intervención financiera directa? ¿qué es lo que intercambian? ¿qué es lo que intercambian? a ver muy bien Guayanca muy bien Eric a ver qué más ¿por qué? porque facilitan y dinamizan las transacciones de la compra y venta de títulos valores pues todo lo que se comercializa en la bolsa de valores ¿ya? pregunta número ocho dice según la superintendencia de bancas seguros y AFPs la tasa de interés promedio ¿ya? que los bancos cobran por otorgar un préstamo es del quince coma cinco por ciento esto quiere decir que una entidad cobraría quince soles con cincuenta céntimos por prestar cien soles por un año ¿ya? en otro extremo la tasa anual de los bancos pagan por los depósitos que pagan por los depósitos es de dos coma veintiséis por ciento con lo que el banco solo pagaría dos soles veintiséis por usar el dinero durante un año precisamente para prestárselo a alguien con esa tasa más alta así no es raro preguntarse no es raro preguntarse ¿por qué los bancos cobran un nivel que podría verse como muy alto frente a los costos que tienen por otro lado hay que tener en cuenta que el ochenta y cinco por ciento de los peruanos y peruanas piensa que en materia económica es mejor tener cuidado cuando tratamos con otras personas ¿ya? muy bien en una encuesta de opinión ¿no? las diferencias en las tasas de interés quince coma cinco por ciento y dos coma veintiséis por ciento que manejó en su momento el sistema bancario en promedio se deben a que la primera es ¿qué tasa de interés es? la primera y ¿qué tasa de interés es la segunda? que fácil 15 coma seis por ciento ¿qué tasa de interés es? es la tasa de interés activa y el dos coma veintiséis por ciento la tasa de interés pasiva ¿ya? pregunta número nueve en el mercado de valores peruano ¿no? los agentes económicos sumen en riesgo de inversiones ¿quiénes son? ¿eh? en el mercado de valores peruano los agentes económicos que asumen el riesgo de las inversiones ¿quiénes son? ¿eh? claro los agentes deficitarios ojo los que asumen el riesgo de las inversiones los deficitarios ¿por qué? porque ellos son los que van a endeudarse ¿ya? los que se van a endeudar ¿ya? y la número diez Laura está realizando un reportaje acerca del mercado de valores peruano por ello indaga todo lo posible acerca de ese mercado respecto a los títulos valores ¿qué pueden afirmar? ¿se puede afirmar que? dice el dividendo es la retribución para el tenedor del bono no el bono es simplemente es intereses ¿no es cierto? el interés es la retribución que recibe un accionista no creo que es al revés dividendos el accionista el incremento de capital social de la sociedad anónima abierta ¿se puede dar a través del mercado primario de valores? ¿se aumenta el capital social la sociedad anónima abierta a través del mercado primario de valores? sí puede ser sí creo que sí ¿los pagarés tienen mayor negociación en la bolsa de valores de Lima? ¿que acciones? no los pagarés solamente se utilizan en las empresas no en la bolsa de valores la respuesta es la letra C ya está y ese to ese to ese to mis amigos ¿alguna pregunta chicos hasta aquí? recuerda que ya está publicada la la teoría de esta diapositiva está publicada en internet lo puedes bajar y lo puedes ir leyendo ¿no? en cualquier momento ¿sí? listo chicos hasta aquí nos quedamos el día de hoy